¿Quieres saber más sobre los dinosaurios? ¿Cuándo llegaremos al planeta Marte? ¿Qué rumbo tomará la inteligencia artificial? La respuesta a esta y otras preguntas descúbrelas en Ciencia Ficción todos los jueves en punto de las 16 horas a través de la señal de TV Cable Hidalguense Canal 6 ¡Te esperamos! En Hidalgo, 10 lugares mágicos para disfrutar Huasca, Real del Monte, Mineral del Chico Huichapan, Tecozautla, Simapán, Zempuala Acazochitlán, Mestitlán, El Arbolito Gobierno de Hidalgo Primero el Pueblo TV Cable Hidalguense presenta Acazochitlán, El Arbolito de Hidalgo El arte naif, también conocido como arte ingenuo, es un estilo artístico que se caracteriza por su apariencia sencilla, espontánea y a menudo primitiva. Este término se originó en Francia, donde naif significa ingenuo en francés. El arte naif se destaca por su enfoque en representar el mundo desde la perspectiva de artistas autodidactas sin formación académica en arte y sin influencias de corrientes artísticas dominantes. Algunas de las características de este arte se basa en un estilo simple y colorido. Los artistas naif utilizan colores brillantes y contrastantes, líneas sencillas y formas estilizadas para crear sus obras. Su enfoque es directo y sin complicaciones técnicas. Temas cotidianos y rurales Las pinturas naif a menudo retratan escenas de la vida cotidiana, actividades rurales, paisajes bucólicos, personas locales y animales. Los temas suelen ser cercanos a la realidad del artista y reflejan su entorno y cultura. Ausencia de perspectiva académica Los artistas naif suelen representar objetos y personas sin seguir las reglas tradicionales de la perspectiva y proporción. Esto da lugar a una visión única y particular del mundo. Imaginativo y fantástico Aunque el arte naif tiende a ser realista en términos de representación, también puede incluir elementos fantásticos y elementos imaginativos, lo que le da un toque de encanto y poesía. Espontaneidad y originalidad La simplicidad y falta de formación académica en el arte permiten a los artistas naif desarrollar un estilo único y personal, lo que los distingue de las corrientes artísticas más convencionales. Enfoque en la narración Las pinturas naif a menudo cuentan historias o transmiten mensajes sobre la vida, la cultura, la religión y la naturaleza. Estas narrativas pueden ser directas o sutiles y el espectador puede encontrar diferentes capas de significado en la obra. El arte naif ha ganado reconocimiento y popularidad a lo largo del tiempo y ha sido abrazado por coleccionistas y amantes del arte por su autenticidad y enfoque directo hacia temas universales. Artistas como Henry Rossure, Seraphine Lewis y Grandma Moses son algunos de los nombres destacados en la historia del arte naif. El cine snuff es un término que se refiere a un supuesto género cinematográfico que representa imágenes reales de muertes o asesinatos reales de personas. Estas películas, si es que existen, son extremadamente controvertidas y altamente ilegales en la mayoría de los países, ya que involucran violencia extrema, tortura y la pérdida de vidas humanas reales con el propósito de entretenimiento. El origen del término snuff se remonta a la década de 1970, cuando surgieron rumores sobre la existencia de películas de este tipo, generalmente asociadas con el cine underground o de explotación. La idea era que estas películas mostraban escenas de asesinatos reales capturados en cámara, pero la mayoría de los expertos cree que tales películas snuff nunca han existido en realidad, o si alguna vez existieron fueron hechas y distribuidas de manera clandestina y altamente ilegal. La controversia en torno al cine snuff radica en su naturaleza extremadamente inmoral, ya que involucra la explotación y la banalización de la violencia y la muerte real. Es importante destacar que el cine snuff, como se describe en los rumores y leyendas urbanas, no es una forma legítima de cine y no debe ser confundido con películas de terror, gore o ficción que simplemente utilizan efectos especiales y actuaciones para simular violencia. Es relevante mencionar que si bien no existen pruebas sólidas de la existencia de películas snuff genuinas, en el pasado ha habido casos documentados de asesinos altamente perturbadores, y su producción y distribución son perseguidas y castigadas por la ley con severidad. En resumen, el cine snuff es un término que se refiere a las películas supuestamente reales que muestran asesinatos y violencia extrema, pero su existencia es ampliamente cuestionada y no ha sido verificada. Si llegas a encontrar información sobre este tema, es importante recordar que este tipo de material sí es real, es ilegal, inmortal y no debe ser buscado ni compartido. Descubre el arte hidalguense en la exposición colectiva Kénosis, intervención gráfica 1.2. Déjate llevar por la creatividad de 14 artistas, donde encontrarás 79 piezas que incluyen impresionantes pinturas, fotografías, ilustraciones, artesanías y grabados. La exposición está abierta hasta el 9 de febrero, de lunes a viernes de 9 a 6, en Palacio de Gobierno. Visita Kénosis y déjate inspirar por el talento de artistas hidalguenses. Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. En la exposición está abierta hasta el 9 de febrero, de lunes a viernes de 9 a 6, en Palacio de Gobierno. ¡Aquí salió! ¡Aquí salió! ¡Aquí salió! Hola Ortega y yo los quiero invitar a que todos los lunes en punto de las 5 de la tarde a través de Canal 6 Telecap Hidalguense no se pierdan el programa Click 6.0 donde tenemos la mejor información al respecto de música, redes sociales y las mejores recomendaciones de cine. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, Click 6.0. Mira Joyería Mejías, tenemos la experiencia de 33 años establecidos en el cual ofrecemos todos los productos de relojería fina, relojes de marca Mido, longines, tesor también todo lo que abarca lo que es el oro de 10, 14 quilates. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. El nombre de la rosa es una película de 1986 dirigida por Jan Jakes and Oath y basada en la novela homónima del escritor italiano Umberto Eco. Esta película de misterio histórico se desarrolla en la Edad Media y cuenta con un elenco destacado encabezado por Sean Connery y Christian Slater. La historia tiene lugar en el año 1327 en una abadía benedicta en el norte de Italia. Un antiguo fraile franciscano llamado Guillermo de Vanskerville, interpretado por Sean Connery, llega a la abadía acompañado por su joven aprendiz Atzo de Melk, interpretado por Christian Slater. Guillermo es un monje sabio y pragmático, conocedor de la lógica y el razonamiento. Su llegada coincide con una serie de misteriosas muertes en la abadía. Los monjes están asustados y confundidos y algunos creen que estos acontecimientos son un castigo divino, mientras que otros temen que el diablo esté presente en el lugar. Guillermo, intrigado por los extraños sucesos, se embarca en una investigación para resolver los asesinatos y desentrañar el misterio que rodea a la abadía. Mientras avanza en sus pesquisas, descubre que los crímenes están relacionados con oscuros secretos, herejías y luchas de poder dentro de la comunidad monástica. A medida que Guillermo se sumerge más en el laberinto de pistas y conspiraciones, se enfrenta a la resistencia de algunos de los monjes que desean mantener los secretos ocultos. El inquisidor Bernando Hugh, interpretado por Murray Abram, también llega a la abadía para investigar los crímenes, y aunque inicialmente colabora con Guillermo, sus métodos inquisitoriales chocan con el enfoque racional y humanista del franciscano. A lo largo de la película, Guillermo y Azzo se ven envueltos en una trama compleja de asesinatos, intrigas religiosas y disputas teológicas, todo mientras la sombra de la Inquisición se cierra sobre ellos. En la última instancia, Guillermo debe descubrir la verdad detrás de los crímenes antes de que la situación se torne aún más peligrosa, y antes de que los secretos de la abadía sean enterrados para siempre. El nombre de la rosa es una película apasionante que combina elementos de misterio, historia, teología y filosofía, mientras ofrece una visión de la vida medieval y las luchas intelectuales de la época. Dentro de estas paredes, los hombres vienen a buscar a Dios. Él ha venido a buscar a un matrimonio. Se encontró el cuerpo horrible mutilado after a window which was... Which was found closed. Somebody told you. A man of reason in a world of blind faith. Yeah, small blood here. You mean that he committed suicide? Elementary. And a crime that could not be suppressed. Ingsteins. He did not write with his tongue, I presume. I don't like this place. I find it more stimulating. Should we tell him? No. I am most curious to see the library for myself. May I do so? No. But what if you should learn it of his honor cold? Written with lemon juice. Hey! Who's there? Your overestimator's talents. This one, I grant you, did not commit suicide. When he is challenged by a man of cruelty and power, the hunter becomes the hunted. Brethren, if you please, the matter has occurred of the utmost gravity. Had someone else not chosen to look in the wrong direction, several men of God might still be with us. Other monks will meet their deaths here, and they also will have blackened fingers and blackened tongues. His fang is black, just as brother William foretold. Yes, that was right. He knew, just as I, too, would have known had I been the murderer. You go that way. Lock them up! One final murder has been planned. Master! Master! How did we get out? With some difficulty. And it's his. Sean Connery. F. Murray Abraham. Tony Bennett es un famoso cantante de jazz y pop estadounidense nacido el 13 de agosto de 1926 en Nueva York, Estados Unidos, con el nombre de Anthony Dominic Benedetto. Es conocido por su voz distintiva, su estilo interpretativo y su amplio repertorio musical que abarca desde estándares de jazz hasta baladas románticas y pop. Tony Bennett creció en el barrio de Queens, Nueva York, en una familia de inmigrantes italianos. Desde joven mostró un talento natural para el canto y se presentó en espectáculos locales y en clubs nocturnos. A los 18 años fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero después de su servicio militar retomó su carrera musical. En la década de 1950, Bennett firmó un contrato discográfico con Columbia Records y su sencillo Because of You se convirtió en un gran éxito en 1951, marcando el inicio de su carrera profesional en los años siguientes. Lanzó varios éxitos y ganó reconocimientos como uno de los mejores cantantes de su generación. A lo largo de su carrera, Tony Bennett ha colaborado con numerosos artistas de renombre y ha dejado una huella indeleble en el mundo de la música. Su álbum, I Left My Heart, en San Francisco, lanzado en 1962, se convirtió en uno de sus mayores éxitos y le valió dos premios Grammy. A lo largo de su carrera, ha ganado múltiples premios Grammy y ha sido reconocido con honores como el Grammy Lifetime Achievement Award. Bennett también es conocido por su dedicación a la música jazz y su compromiso con la preservación del género. A lo largo de las décadas, ha seguido actuando y grabando música y su voz ha mantenido su encanto y calidez a lo largo de los años. Además de su destacada carrera musical, Tony Bennett es conocido por su talento como pintor y sus obras de arte han sido exhibidas en varias galerías y museos. Hoy en día, Tony Bennett es considerado una leyenda viviente y uno de los cantantes más respetados de la música popular, habiendo dejado un legado duradero en el mundo del jazz y la música en general. My kind of town Chicago is My kind of town Chicago is Sure is My kind of people too They love you People who they smile at you And each, each time that I roam Chicago is It's calling me home Now wait for you, Frank Chicago is It makes me jump Up and down It's my kind of town Get it Every instrument is my kind of town Chicago is My kind of town I said Chicago is As you can get I feel really hard to go And the glass of the Czech And it asks Oh man jeden Each time I leave Chicago is I leave Chicago is ¡Gracias! ¡Gracias! Intervención gráfica 1.2 Déjate llevar por la creatividad de 14 artistas Donde encontrarás 79 piezas Que incluyen impresionantes pinturas, fotografías, ilustraciones, artesanías y grabados La exposición está abierta hasta el 9 de febrero De lunes a viernes de 9 a 6 en Palacio de Gobierno Visita Kenosis y déjate inspirar por el talento de artistas hidalguenses Gobierno de Hidalgo Primero el pueblo Disfruta de deliciosos platillos en los pueblos con sabor de Hidalgo Prueba los escamoles, el sacagüil, el shimbó, la barbacoa, los pastes y claro, el pulque Porque una buena bebida nunca puede faltar Gobierno de Hidalgo Primero el pueblo Primero el pueblo Si conduces a exceso de velocidad Vas a cargar con la culpa toda tu vida Respeta los límites de velocidad El exceso de velocidad mata La montañesa está por cumplir 90 años Limpieza, químicos, semillas, material eléctrico, etc, 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 un sinfín de productos que contamos Siempre en su carretería favorita, la montañesa, siempre son bienvenidos Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo Primero el pueblo Hoy en Urbania, Diversidad Mental, queremos recordar a Remedios Varo, Leonora Carrington y Kathy Horna Tres de tantos artistas exiliados, reprimidos y perseguidos por el fascismo A ellas, su exilio en México les regaló una profunda amistad y el contexto necesario para seguir creando, en muchas ocasiones juntas En breve traigo para ti la historia de estas tres mágicas del arte Leonora Carrington, Kathy Horna y Remedios Varo eran mal llamadas las tres brujas durante el periodo de su exilio en México Fueron tres tremendas artistas europeas que Europa no quiso para sí Tres mujeres que huyeron sucesivamente de la guerra civil española y del infierno nazi Tres guerreras que sufrieron en carne propia la pesadilla que supone ser mujer en un escenario bélico Una española, una húngara y una inglesa Dos pintoras y una fotógrafa que encarnaron el claro reflejo de la sororidad México las unió y las hizo amigas, transformándose en su refugio vital El lugar donde vivir en paz y dar rienda suelta a su increíble creatividad Remedios Varo, la española que escapó de dos guerras Nacida en Girona en 1908 Remedios tuvo muy claro desde bien temprano que los suyos serían las artes A los 15 años ingresó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando Convirtiéndose en una de las primeras mujeres que estudiaba en esta repuntada escuela de Madrid Poco tiempo después creaba ya sus primeras obras orientadas a fines publicitarios Remedios no tardó en introducirse en el movimiento surrealista Y en 1936 se unió al grupo de artistas vanguardistas conocido como lógicofobista Que buscaba representar a través del arte los estados mentales internos del alma Utilizando formas sugerentes Esta generación se vio interrumpida por el inicio de la guerra civil en España Que significó el exilio para la mayoría de sus integrantes Entre los cuales se encontraba Remedios Varo, que huyó a Francia No pasó mucho tiempo antes de que la guerra tocara de nuevo a su puerta Aunque esta vez la amenaza venía de la mano de Hitler Y la invasión del país galo en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial Remedios se unió a un grupo de artistas surrealistas para huir a México desde el puerto de Marsella Leonora Carrington y la demencia que marcó su obra Después de Frida Kahlo y Remedios Varo Leonora Carrington es la artista surrealista más importante de la historia Nacida en Reino Unido en 1917 La artista volvió los primeros años de su carrera en una atormentada Europa Tras la detención de su pareja, el artista Max Ernst, por parte del ejército nazi en 1938 Leonora sufrió una grave desestabilización psíquica y fue internada en un hospital psiquiátrico de Santander Este periodo marcó a la pintora fuertemente, hasta el punto de impregnar de manera decisiva su obra posterior En 1941 escapó del hospital hacia la ciudad de Lisboa, donde encontró refugio en la Embajada de México Allí conoció al escritor Renato Leduc, quien la ayudó a emigrar de Europa para establecerse en México y empezar una nueva vida Nació en Hungría en 1912 y en 1933 salió hacia Berlín a buscarse un porvenir cargada con su cámara Rolly Flex al hombro A su regreso, el nazismo se encontraba haciendo su escalada en el país húngaro Y el padre de Cathy había sido arrestado por las fuerzas de Hitler Esto impulsó a la fotógrafa a volver a marcharse, esta vez a París Donde conoció al referente de la fotografía de guerra, Robert Capa Junto a él y la fotorreportera Gerda Taro, decidió en 1937 retratar la guerra civil española Como la gran comprometida que era Cathy con las causas socialistas y antifascistas Con sus fotografías se hizo propaganda republicana al exterior Tras ello trató de instalarse de nuevo en la ciudad de la luz Pero en esos momentos se encontraba invadida por los alemanes De nuevo se vio obligada a huir, con poco más que su cámara al hombro México la esperaba México, el escenario ideal para seguir creando Durante su exilio en México, las tres artistas formaron lazos de amistad muy profundos Y juntas crearon la atmósfera ideal para seguir nutriéndose artísticamente Así como supusieron el aporte personal de las unas para las otras Tan necesario ante el desarraigo que implica encontrarse lejos de casa Casi todos estos artistas tenían en común que desarrollaban un estilo surrealista Considerando arte degenerado en la Europa fascista de la que huían Solo México permitió que todos ellos, y especialmente nuestras tres protagonistas Cargadas de una deliciosa irreverencia excéntrica Pudieran seguir explorando las fantasías del inconsciente rebelde Remedios, Leonora y Cathy se reunían frecuentemente en una casa porfiriana pintada de rojo En la calle de Tabasco de la Colonia Roma en Ciudad de México Donde compartían confidencias y no cesaban de crear Juntas trabajaron en la construcción y fotografía de las piezas teatrales de Alejandro Khodorovsky Además de collage y fotomontajes Remedios y Leonora pintaban sin cesar mientras que Cathy inmortalizaba aquellos momentos Desde una óptica que solo ella sabía abordar Mujeres únicas, dinámicas, profundas y marcadas por todas sus vivencias Que supieron desarrollar una amistad particularmente significativa Que impactó en sus vidas y especialmente en el trabajo de cada una de ellas Mujeres únicas, discusables, discusables, fusibles, fíjios, fricolos y fíjios ¡Suscríbete al canal! ¡Hey Taco Lovers! Si quieres de lo bueno probar, la pura sabrosura en el Asador del Zorro podrás encontrar una gran variedad de tacos y especialidades de la casa. Nos puedes encontrar en Paseo del Álamo 112, Colonia Álamo Rústico, Mineral de la Reforma Hidalgo. ¡Te esperamos! Solo en el Asador del Zorro podrás disfrutar el arte de comer con tortilla.